Usuarios del transporte público rechazan un incremento en la tarifa del pasaje en camiones urbanos, pues las unidades están en deplorables condiciones, tardan mucho en pasar y en algunas colonias ni siquiera cuentan con este servicio. Yo pienso que primero, antes de subir la tarifa, pues deben de mejorar y reponer las rutas que quitaron después de la pandemia, porque muchos estudiantes de allá salen caminando o tienen que caminar mucho para dirigirse hacia las escuelas. Sin embargo, los transportistas reconocen que deben aumentar el número de camiones. En la actualidad solo circula el 60% de las unidades, ocasionando retardos en tiempos de llegada a las paradas de hasta 40 minutos. Lo que justifican es que desde el 2012 no ha cambiado la tarifa, lo que ha agravado la situación del estatus de camiones. Se definió ya así en forma, pues que la necesidad de la tarifa es conveniente, porque de lo contrario van a seguir cayendo. Nosotros hemos planteado la necesidad de cuatro pesos. Eso pudiera pensarse que es alto, pero no. La opinión de los usuarios es que se mejore y se realice un análisis a profundidad, ya que el aumento en el cobro afectaría a los bolsillos de quienes usan este tipo de transporte para llegar a sus trabajos, escuelas o actividades diarias. Pues la verdad sí, el servicio de espera de la ruta sí está muy lento. A veces sí es tardado como hasta una hora en esperar una ruta y pues si no atienden mucho esa parte, pues no se crucificaría el aumento. Carla Solorio, Meganoticias.